Cerca de mil inventos luchan por atraer la atención de empresarios y visitantes en el Salón Internacional de los Inventos que se celebra estos días en Ginebra. Dispuestos a convencer en medio de las dificultades, las últimas novedades muestran lo más llamativo, como los bolsos de madera, una bicicleta eléctrica para niños o un escáner para camiones. Este es un sistema de escaneo móvil que realiza radiografías de todos los vehículos y de su carga, y se tiene una imagen completa del interior del camión en un minuto. Más de 700 expositores de 45 países ofrecen a los visitantes una idea general de los productos del futuro. ¿Quién imaginaría un dispensador de mantequilla o un nuevo sistema para calcular la congestión del tráfico? ¿O están quienes lo darían todo por un aparato de masajes para corregir la postura? Este salón es el más importante del sector a nivel mundial y con éxito. El año pasado se vendió casi el 50% de las novedades, lo que generó un beneficio de 40 millones de dólares.